hoy vamos a hablar de todas las versiones que tuvo rebelde esta telenovela originalmente argentina pero que se han hecho muchas versiones y que han marcado muchas muchas vidas de adolescentes de gente que ya ha crecido y yo soy uno de esos que esta historia marcó desde la adolescencia este vídeo en particular me lo pidió Alexis Díaz por acá en los comentarios pero también me lo escribió por instagram con el que estuve hablando que hasta incluso me pasó material para hacer este vídeo así que gracias Alexis gracias por recomendarme vídeos por verme acá en youtube por seguirme en instagram así que gracias gracias y a todos ustedes que también quieran sugerirme temas escribirme por instagram recuerden síganme allá en instagram y por ahí vamos a poder seguir hablando y recomendando me temas para hacer estos vídeos gracias rebelde es una historia argentina como le mencioné que surgió en el año 2002 de mano de Chris Morena y después de ese éxito en argentina se hicieron muchas muchas versiones hoy les voy a mencionar todas las versiones que se hicieron pero solo voy a profundizar en las dos más importantes que son la argentina y la mexicana si me pongo a profundizar en cada una de las versiones voy a tardar muchísimo porque son siete versiones así que solo voy a profundizar en dos y le menciono un poco de las demás comenzaré con una breve sinopsis de lo que fue rebelde way que de aquí parte todas las demás historias pero la columna vertebral de la historia se mantuvo y fue la misma de la versión argentina así que esta pequeña sinopsis es de la historia argentina el elite way school es un colegio internado secundario privado de prestigio internacional por ese motivo es que el reglamento es muy exigente por la mañana los alumnos toman clases y por las tardes se dedican a los talleres de perfeccionamiento deportes y a la agitada vida social propia de los adolescentes los alumnos son en su mayoría hijos de las familias más ricas del país y otros son becados estos últimos discriminados por los primeros y en la mira de una secreta logia la cual para los profesores es algo totalmente ficticio a pesar de las diferencias y peleas que existen entre marisa mía manuel y pablo ellos logran formar una banda a escondidas de sus padres y profesores porque lo único que tienen en común es el amor por la música pasa un año y los alumnos avanzan al siguiente grado e ingresan nuevos compañeros al elite way school ellos son laura dolores sol francisco y roco entre los profesores ingresan carmen meléndez profesora de literatura y ex alumna del elite way school donde siempre se sintió discriminada por su falta de belleza marisa por su parte logra encauzar su rebeldía en una tarea solidaria gracias a la aparición de martín andrade un nuevo profesor que mueve hilos en ella en realidad andrade no es un profesor pero simula hacerlo para estar cerca de ella ya que es su padre biológico la banda se vuelve a unir pero esta vez no se conforman con cantar en la clandestinidad es tan fuerte el sentimiento por el grupo que luchan por él pronto se dan cuenta que el exterior no es el enemigo más fuerte que combatir lo que atenta contra la unión del grupo son ellos mismos en medio de esta realidad los jóvenes deberán enfrentar y sobrevivir a la batalla más difícil la de forjar su destino y alcanzar sus sueños sin dejar de ser ellos mismos acá les dije una versión general de la historia pero ahora vamos a empezar con cada una de las versiones que existieron de esta historia comenzando por el inicio que fue en el año 2002 con rebelde way en argentina rebelde way fue protagonizada por camila bordonaba benjamín rojas luizana lopilato y felipe colombo comenzó a emitirse el 27 de mayo de 2002 en azul tv que después fue renombrado como canal 9 permaneció en este canal hasta el 28 de julio del 2003 para luego trasladarse al canal américa tv donde el 10 de noviembre de 2003 se emitió el último capítulo tiene un total de 318 capítulos dividido en 139 en la primera temporada y 179 en la segunda temporada la novela llegó a su fin con un enorme éxito de allí surgió el grupo r way conformado por los protagonistas camila bordonaba felipe colombo luizana lopilato y benjamín rojas la banda tuvo éxito gracias a la buena acogida de los mismos en los distintos países donde fue exhibido el programa televisivo consiguiendo giras por argentina perú república dominicana israel e incluso españa varios años después de finalizado el grupo la banda musical lanzó tres discos señales en el año 2002 tiempo en el 2003 y memoria en el 2004 además de una película que se tituló r way cuatro caminos en el 2004 se realizó la versión que para mí es la más importante y la mejor porque es la versión mexicana protagonizada por anay dulce maite christopher poncho y cristian para mí algo muy muy bueno porque muchos de mis amigos me cuentan que su adolescencia fue traumática que fue depresiva que fue triste pero para mí fue todo lo contrario para mí fue la mejor etapa de mi vida y fue gracias a rvd y gracias a rebelde yo viví una adolescencia extraordinariamente buena a mí me fascinó recuerdo que todos mis cuadernos de la secundaria estaban forrados con calcomanías de anahí de mía de rebelde y yo disfrutaba todo esto mi única preocupación era ir a sus conciertos comprar sus discos llegar a tiempo para ver la telenovela fue muy muy buena mi etapa hasta incluso tengo tatuado el nombre de anahí que fue un autógrafo que me dio cuando la conocí en el 2016 acá me tatué el nombre de anahí porque soy súper fanático de ella y súper fanático de rebelde cuando emigré de venezuela tuve que dejar muchas cosas de lo que tenía de ellos tenía una gran colección de revistas y el cuarto empapelado de cosas pero al emigrar obviamente no podía llevarme todo esto así que tuve que regalar creo que como el 99 por ciento de las cosas porque no podía irme con eso a otro país creo que sólo conservo lo siguiente conservo esto que es como una bandana no sé cómo lo llaman ustedes que fue lo primero que compré en un concierto de rvd en el en el poliedro de caracas que tenía yo como 12 años creo lo primero que compré y lo primero que guardé cuando emigré quise traérmelo tengo mi foto con anahí que no tengo la original en esa época me la dieron en digital y luego la imprimí y la tengo acá no se ve muy bien ahí pero no se ve pero se la pongo en el vídeo luego en edición y tenía un grupo de amigos que éramos muy fanáticos de rvd ahí yo me veo horrible con lentes lo estábamos viendo pero todo era de rebelde y me acuerdo que era genial y tengo un cancionero firmado por anahí mire mire tengo un autógrafo de anahí ahí no se ve muy bien vamos a acercarlo un poquito más ahí no se logra ver el autógrafo bueno luego tomo una foto para mí rebelde fue lo máximo y marcó mi adolescencia para mejor comenten ustedes si en su caso también pasó lo mismo rebelde fue en el 2004 una producción mundialmente exitosa de televisa protagonizada por anahí alfonso herrera dulce maría christopher uckerman maite perrone y cristian chávez quienes también fueron integrantes del grupo rvd esta versión contó con 435 capítulos dividido a lo largo de tres temporadas el grupo musical obtuvo un récord guinness por ser la banda musical en obtener la mayor cantidad de premios y reconocimientos en tan solo cuatro años lanzaron seis discos de estudios rebelde nuestro amor celestial rebels empezar desde cero y para olvidarte de mí además de tres discos en vivo tour generación leap in hollywood y hecho en españa sumándole también a su trayectoria una serie independiente de rebelde titulada rvd la familia de las series juveniles de latinoamérica creo que rebelde es lo más exitoso están los que quieren rebelde wey los que queremos rebelde mexicano pero yo creo que siendo totalmente neutro neutral la más exitosa es la versión mexicana la conocen en casi todo el mundo vendió mucho más disco tuvo mayor cantidad de premios fue mucho más internacional no digo que sea mala la versión de argentina yo no me la vi completa la vi por pedacitos porque me encantaba luizana lo pilato en el personaje mía creo que luizana lo pilato y anahí interpretaron unas mías perfectas así que a mí me encantaron ambas me quedo obviamente con anahí sin duda pero luizana lo pilato me gusta muchísimo y su personaje de mía también fue extraordinario pero siendo sinceros rebelde es la más exitosa la versión mexicana en el 2004 también se hizo una versión en la india que se llamó remix tuvo dos temporadas con 348 capítulos después rebelde wey en el 2008 hecha en portugal tuvo una sola temporada de 260 capítulos a pesar de que muchos fans hasta hicieron campañas y convocatorias para que se realizara una segunda temporada este canal portugués no hizo más temporadas SOS corazón rebelde fue hecha en el 2009 en chile también tuvo una sola temporada y fue mucho más corta tuvo sólo 80 capítulos en el 2011 brasil hace su versión llamada rebelde y tuvo dos temporadas de 410 capítulos en el 2011 en venezuela también se hace una versión de esta telenovela y se llama la banda fue producida por una productora llamada latina producciones y transmitida por la señal de boomerang latinoamérica esta versión sólo contó con 80 capítulos y para mí fue la menos exitosa de todas yo vi poco de esta serie y realmente nada que ver con la versión argentina nada que ver con la versión mexicana quisieron hacer algo un poco más innovador un poco más original basándose en esta historia pero no funcionó y se acabó allí en esos 80 capítulos ahora sabemos que netflix compró los derechos y va a hacer una versión para latinoamérica así que yo creo que también va a estar muy buena pero dudo mucho que supere a la versión mexicana creo que la versión mexicana ya es insuperable es algo que se va a quedar ahí en la memoria de todos y aunque hagan otras adaptaciones no va a funcionar no creo que tenga esto y pronto no recuerdo si este mismo año o el próximo se comenzarán a emitir los capítulos de rebelde way en netflix porque la versión mexicana está en netflix pero sólo para eeuu igual que en bling está pero sólo para méxico y eeuu y en latinoamérica los que pagamos bling no podemos verla no entiendo por qué de la versión mexicana aún nos deben un documental que supuestamente está hecho pero pedro también ha dicho que no está en sus manos porque ya televisa no tiene los derechos tendrían que comprárselo a chris morena y poder transmitir este documental así que los fanáticos de rebelde idea de rbd como yo esperemos rogamos porque televisa llega a un acuerdo con chris morena con estos derechos y puedan emitir este documental en bling youtube netflix o lo que sea pero que saquen el documental porque los fanáticos queremos verlo para el vídeo un momento porque busqué algo que quería mostrarles que eran otras cosas de rbd que yo sabía que tenía pero no sabía dónde estaban así que las busqué una de esas es este foto de anahí para ver se ve era un niño y no tenía fotos así que la imprimí y la llevé para que anahí me la autografiara cuando tenía cosas más chicas o postres muy grandes y quería algo accesible para poder llevar y que me la firmara así que imprimí esta foto y me la autografía ahí se logra leer dice besos a ni si besos a ni hermosa ella y ésta la tenía enmarcada en mi casa en venezuela pero cuando emigré boté el cuadro y me traje solo la foto y la tengo guardada también tengo esto del libro que hizo la hermana de julieta venegas de inédito lo muestro acá es genial este libro tiene fotos así tras cámaras de la telenovela que para los que somos fans está buenísimo vamos a mostrarles un poco de lo que tiene son como les dije fotos de tras cámaras de la historia que no fueron publicadas sino que supongo que eran las que le quedan en la cámara a ella y después las quiso compartir con el público no fue una venta masiva yo recuerdo que había que escribirle a una había que escribirle a una página y por ahí te la mandaban a tu país yo tuve que irla a buscar a la urbina algo lejísimo en caracas para que me lo dieran está genial a mí me encantó este libro y lo tengo guardado ahí también yo estaba en un club de fans de rvd y de rebelde y salíamos en hasta en periódicos aquí creo que estoy yo a mira aquí está la foto que me tome con ahí tenía yo como 13 años será no tenía como 15 o 13 veces y hacíamos en el club de fans era extraordinario era genial hacíamos labor social en nombre de rvd íbamos a orfanatos lugares donde tenían a los niños que no tenían padres o que ayudaban a los padres con estos niños y nosotros íbamos a ayudarlos con jugar con los niños llevarles comida llevarles ropa juguetes en navidad era muy muy divertido y muy sano esto porque era un grupo de niños de adolescentes que nos juntábamos a hablar de algo que nos apasionaba algo que nos gustaba y esto nos hacía organizarnos para hacer labor social para otras personas necesitadas y siempre en nombre de rvd y de rebelde fue genial gracias a la presidenta de este club de fans de jennifer balbuena yo pude conocer a rvd pude conocer a anahí y siempre voy a amar a jennifer balbuena porque por ella pude conocer a rvd y pude conocer a anahí ella es genial simplemente genial jennifer que ahora vive en méxico está más cerca de ellos tengo muchos años que no la veo pero mantengo contacto con ella porque siempre la voy a amar por haberme permitido entrar a conocer a rvd en el estadio de la ucb en caracas y bueno sin más me despido comentenme qué rebelde les gustó más qué rebelde marcó su adolescencia ya la mayoría que me siguen acá son grandecitos así que ya pasaron adolescencia ya vivieron esta etapa cuéntenme qué tan positivo funcionó rvd rebelde o rebelde way r way con ustedes o quizás las otras versiones porque esa historia es universal y la pudieron contar en varios países además si quieren pedirme otros vídeos como hizo alexis díaz también recuerden que pueden hacerlo por instagram síganme por allá por twitter o aquí mismo en los vídeos y si son muy buena onda quieren ayudarme acá compartan este vídeo en las redes sociales para que más personas puedan verme y podamos seguir creciendo acá en youtube chao y los veo en un próximo vídeo